Te amo, si me pregunto a su piel no es amanecido, se te amo, se te amo, se te amo, sencillamente te amo, si me pregunto a su piel no es amanecido, se te amo. ¿Qué estás? Siickines y no solo, ahora sabes lock de sobrepes, nuca quieres que más y más y más, simplemente te amo, sencillamente te amo, si me pregunto a su piel no es amanecido, se te amo, si me pregunto a su piel no es amanecido, se te amo, se te amo, se te amo, no es amanecido. Te amo, te amo